Esta semana Shein ha sorprendido a sus seguidores con un emocionante anuncio en su perfil oficial de Instagram, el lanzamiento de una nueva colección en colaboración con la aclamada cantante y creadora de contenido Kenya Oz. La colección ya disponible en la aplicación y el sitio web de la marca promete ser el most hate de la temporada, ofreciendo piezas únicas y estilizadas que reflejan perfectamente la personalidad vibrante de Kenya Oz. Con aproximadamente 75 piezas, la línea está diseñada pensando en el caluroso verano y es una mezcla de moda y de comodidad. La selección incluye una amplia gama de vestidos, tops y conjuntos que se presentan en una paleta de colores tan diversa como atractiva. Los tonos abarcan azul, negro, rosa, verde, morado, rojo, naranja, gris, beige y café, asegurando que hay opciones para todos los gustos. Además de las piezas básicas, la colección destaca por su variedad de pantalones con cortes y siluetas inspiradas en el estilo, una tendencia que ha vuelto con fuerza en el mundo de la moda. La colaboración entre Shein y Kenya Oz es un reflejo de la creatividad y la influencia que ambas partes aportan al mundo de la moda y esta nueva colección seguramente será un éxito entre los seguidores de la cantante y los entusiastas de la moda. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!